Preguntamos con el conocimiento de las primeras medidas del ministro Sergio Massa, un ministerio que abordará varias actividades y una de ellas es el trabajo de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Está con nosotros, y ya lo vamos a saludar, Ariel Gómez es empresario pyme. ¿Cuál es la expectativa? Nos preguntamos del sector pyme, uno de los sectores que sin dudas genera mayor cantidad de empleo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Contanos, a ver, ¿con qué expectativas se recibieron las primeras medidas? Y qué sería necesario para el sector, ¿no? Bueno, principalmente, justamente como estás hablando, hoy estamos en un estado expectante, podemos decir. Sí. Justamente a ver cómo se van desarrollando las medidas. Sí consideramos que los cuatro ejes planteados por el ministro Massa son adecuados para, bueno, para la situación que tenemos. Es decir, hoy por hoy, la pyme está necesitada, por ejemplo, de crédito, ¿no? Sí, 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 es uno de los temas que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en la empresa Conectube, hace ya, desde el año 2020 aproximadamente, retomamos el crecimiento, estamos haciendo una nueva planta que va a triplicar la producción. Estamos incorporando robots, tecnología, incorporamos más de 50 personas. Ajá. Bueno, ahí está, ahí está uno de los puntos, ahí está uno de los puntos. Hoy, el empresario pyme o la pequeña y mediana empresa, hasta una empresa familiar, ¿no? De 10 trabajadores, digo, hoy puede sumar más empleados. ¿Qué condiciones deben mejorar en ese sentido? Bueno, nosotros somos una empresa de 150 personas, como te decía, e hemos incorporado 50 personas en menos de un año. ¿Cuáles son las condiciones? Justamente el acceso al crédito. El acceso al crédito es fundamental, más que vendimos desde una pandemia con demasiadas complicaciones. Nosotros tuvimos apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo y creo que estas medidas que está tomando Masa son importantes en cuanto a la coordinación. Porque si bien pudimos comprar máquinas, nuevos moldes para hacer productos, para seguir creciendo y fomentando el empleo argentino, después no podemos comprar materia prima, por ejemplo. Ajá. Bueno, ahí está. Uno de los puntos. Destrabar ese punto, ¿no? No en el circuito. La compra de materia prima que es indispensable para producir, bueno, en tu caso, ¿qué material? ¿Qué elemento final? Bueno, nosotros es policarbonato y ABS, que son los materiales plásticos, o sea, con lo que hacemos todos los productos, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros estamos creciendo, estamos poniendo una nueva planta, y la verdad que, reitero, tuvimos el año pasado, y seguimos teniendo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo un apoyo importante. Pero después, cuando vamos al Banco Central, no podemos comprar materia prima. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer? ¿No? ¿Y cómo incide el dólar? ¿Cómo incide el dólar? Porque muchas veces se habla relativizando la suba del dólar blue, o los dólares financieros, ¿no? Que llegaron hasta 340 pesos, ahora, bueno, se establecieron ya en una línea por debajo de 300. Digo, ¿cómo incide eso? ¿Incide la suba del blue en el costo de las materias primas que ustedes necesitan comprar? Sí, por supuesto, por supuesto. Se escucha mucho que el dólar blue no tiene nada que ver, no incide en la economía, y bueno, es totalmente mentira eso, o es errado. O sea, hay que prestarle atención, hay que prestarle atención a ese dólar, y es bueno que esté a la baja, o por lo menos se haya establecido por debajo de los 300 ahora. Sí, justamente. Justamente, y creo que lo más importante es estabilizar la macroeconomía, es fundamental, porque si uno no tiene referencia de dólar, cuando uno compra las materias primas, las compra o las piensa en base a cómo lo va a reponer. Yo no puedo vender hoy un producto, no sé, que creo que lo voy a comprar a 10 y lo termino comprando a 15. O sea, no daría ningún circuito comercial, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué tipo de personal se suma a una PyME como la tuya? Digo, personal calificado, personal de qué tipo? Bueno, como te comentaba, en Conectuve estamos desarrollando lo que son las nuevas tecnologías, la industria 4.0, entonces eso hace que efectivamente nosotros tuvimos que contratar ingenieros, teníamos que contratar técnicos, y también capacitar al personal, porque es muy importante esto, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar en este tipo de tecnologías, necesitamos recapacitar a las personas que habitualmente trabajan en la empresa, y poder crecer, que ellos también crezcan con nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que más nos llena, que la gente pueda progresar. Para eso trabajamos todos los días. Bien. Ariel, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos, bueno, desde una PyME, ¿cómo se vive este momento? ¿Qué expectativas hay? También recién nos decían que eran altas las expectativas, ojalá esta nueva etapa, así definida por el gobierno, sea próspera para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, y bueno, y ojalá así sea, todo lo que necesitamos y lo deseamos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ariel.